Por la muerte de líderes sociales en Colombia se ha programado en todo el país una jornada denominada Velatón. En Barranca Bermeja esta jornada consistirá en un plantón que se ha programado para las 6 de la tarde en el Parque Camilo Torres. La Velatón es una actividad que vamos a realizar en el Parque Camilo Torres el día de hoy a las 6 de la tarde con el propósito de hacer un plantón, entre todos llevar un acto simbólico que es la vela y que representa, ese fuego representa como la vida, la vida de los líderes y lideresas que nos han lamentablemente asesinado de manera sistemática y que el gobierno hasta el día de hoy no se ha pronunciado ni ha dado respuestas a este genocidio que se está presentando en el país. Los líderes de esta convocatoria en el Puerto Petrolero entregan estadísticas de lo que consideran una nueva ola de violencia en el país. Bueno, van 344 asesinatos de líderes sociales desde el 2017 hasta el 2018. Ojo, tenemos desde junio, desde el 1 de junio a julio 4, 24 homicidios de líderes sociales. Eso quiere decirnos a nosotros que la pena de muerte en Colombia sí existe y se la están aplicando a estas personas que están haciendo todo un desarrollo por este país. No son problemas ni el lío de faldas ni mucho menos, son problemas legalmente que el gobierno tiene conocimiento pero que se hace de los oídos sordos. La velatón precisamente se hace en eso, haciéndole un llamado al gobierno, haciéndole un llamado a la ciudadanía que entre todos somos más los que queremos la paz que esos violentos. Invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja hoy a las 6 de la tarde en el Parque Camilo Torres con una vela, una camisa blanca o una camisa de la Selección Colombia. Invitar a todos a que rechacemos todos los eventos y asesinatos que se han presentado sistemáticamente frente a todos los líderes y lideresas defensores de derechos humanos aquí en Colombia. Con velas, camisas blancas o de la Selección Colombia, estos jóvenes esperan una respuesta masiva a esta velatón en Barranca Bermeja.